hola amigos bienvenidos una vez más a la sazón de miguel hoy vamos a hacer algo muy sabroso como pueden ver en la imagen que ya está prácticamente terminado vamos a hacer un huevo en chile guajillo nos va a quedar muy sabroso bueno no se hable más vamos a ver los ingredientes bueno para esta preparación vamos a necesitar de 6 a 8 tomates verdes dos dientes de ajo medianitos un cuarto de cebolla que no sea muy grande un puñito de chiles de árbol para que pique poquito entre 5 y 8 árboles chiles de árbol de 6 6 o 7 chiles guajillo sal y pimienta al gusto también vamos a necesitar obviamente 8 huevos aceite el necesario y agua la necesaria bueno ya teniendo los ingredientes vamos a la elaboración vamos a poner una cacerola al fuego y vamos a mantener la flama alta hasta que se caliente le vamos a agregar un chorrito de aceite el equivalente como a dos cucharadas y media de aceite vamos a dejar que se caliente bien y posteriormente le vamos a agregar los tomates partidos por mitad le vamos a agregar los ocho tomates y también le vamos a poner el cuarto de cebolla que también la vamos a trocear un poco más y le vamos a poner los dos dientes de ajo todo lo vamos a poner y lo vamos a estar meneando teniendo mucho cuidado que no les brinque mucho el aceite porque al principio empieza a brincar mucho ya cuando está sobre la marcha acitronándose todo empieza a aminorarse el brincoteo del aceite bueno lo vamos a estar moviendo todo ya cuando veamos que se acitronó la cebolla y el ajo y ya cambiaron los tomates un poco de color vamos a agregarle los chiles tanto el guajillo como el de árbol para que también se doren un poco en el aceite cuidando de que no se nos vayan a quemar porque si no se nos amarga la salsa tengan mucho cuidado con ese detalle bueno lo vamos a dejar así hasta que se nos dore bien todo o bueno quede bien acitronado sin que se nos queme posteriormente ya que se haya acitronado todo y que vean que ya están los tomates más o menos cociditos le vamos a agregar dos y media tazas de agua y lo vamos a dejar así a fuego medio hasta que suelte el hervor lo vamos a dejar tapado y ahorita lo venimos a revisar bueno ya pasaron unos minutos como pueden ver miren ya suelto el hervor ya lo tenemos listo ahora lo vamos a apagar lo vamos a quitar de la lumbre y lo vamos a dejar que se enfríe un poco para poderlo licuar una vez que ya esté más o menos frío que bueno aunque no sea tan frío pero que ya se pueda manejar lo vamos a meter todo en la licuadora todos los chiles los tomates los ajos la cebolla todo todo lo vamos a meter en la licuadora con una taza o taza y media de agua de la misma en la que en la que se coció y lo vamos a licuar posteriormente ya que lo tengamos licuado lo vamos a reservar tantito mientras acondicionamos otra cacerola para poderlo guisar de vuelta en la cacerola vamos a ponerle nada más una cucharadita pequeña de aceite una vez que ya esté caliente y le vamos a adicionar de todo lo que licuamos la salsa que licuamos se la vamos a poner y le vamos a agregar también el resto del agua en donde se cocieron los ingredientes todo lo vamos a mezclar muy bien lo vamos a probar de sazón si le falta le vamos a agregar lo que viene siendo la sal y también le vamos a agregar su pimienta lo vamos a mover todo muy bien para que se integre muy bien todo y lo vamos a dejar que se cocine a fuego medio con una tapa para que agarre bien los sabores se concentren los sabores lo vamos a tapar muy bien y vamos a dejarlo tapadito hasta que rompa el hervor y mientras vamos a hacer los huevos en torta en una sartén previamente caliente vamos a poner una cucharada de aceite o el equivalente vamos a dejar que se caliente bien y vamos a adicionar el huevo bien batido yo voy a empezar con tandas de tres huevos hasta terminar los ocho huevos lo vamos a batir muy 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 bien y lo vamos a vaciar en la sartén lo vamos a dejar que se empiece a cocinar y lo vamos a tapar para que se cocine un poco más rápido puedes aprovechar a batir todo el demás huevo si quieres de una vez los ocho huevos los puedes batir e irle dando en chorritos o hacerle como yo le hago en un plato más pequeño voy batiendo de tres en tres y después después dos hasta terminar con todos los huevos una vez que ya está cocido el huevo le damos la vuelta lo volvemos a tapar para que se infle y lo dejamos un ratito hasta que quede bien infladito ya posteriormente lo sacamos y lo reservamos y así nos vamos a ir con todos los demás huevos o con todo el resto de la preparación hasta terminar con el último huevo ya que estén terminados los reservamos todos y vamos a ver cómo nos quedó nuestra salsa que ya debe de estar en su punto ahorita nos vemos y voilà aquí está nuestra salsa ya está bien sazonada la tenemos en su punto y ahora sí le vamos a agregar el huevo que previamente ya cortamos en pedazos más pequeños pues para que los bocados sean más increíbles verdad vamos a adicionarle todo el huevo se lo vamos a echar que espacio para que no nos vaya a brincar y una vez que hayamos puesto todo el huevo vamos a mezclarlo muy bien lo vamos a mezclar muy 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 bien y lo vamos a dejar tapado hasta que de rompa el hervor unos 23 minutos y ya lo tenemos prácticamente listo lo vamos a dejar así y ahorita lo checamos en unos 23 minutos después del hervor para que vean cómo luce ya ha terminado y así es como luce amigos se ve muy rico un huevo en salsa de guajillo perfectamente cocinado es una delicia vamos a emplatarlo ya para que vean el final como queda este ya presentado en su platito vamos y denme espectacular no creen bueno aquí está ya emplatadito nuestro huevito en salsa de guajillo bueno amigos hasta aquí tenemos este vídeo recuerda que si te gustó regálanos un like y ahí no olvides suscribirte también activa la campanilla de notificaciones para que los vídeos lleguen a la hora de subirlos y recuerda que estás en la sazón de miguel yo soy tu amigo miguel ángel y nos vemos hasta la próxima chau